Soy carpintero, arreglo artefactos musicales, guitarras, lustros, muebles, arreglo sillas. Hace 7 años que estoy acá. Vendo cosas artesanales, cuchillos, billeteras, trabajo en el taller y los fines de semana vengo acá. Y bueno, eso es todo. Se vende acá por conseguir zapatillas a buen precio, para niños, ropa para niños. Hay gente que vende de todo un poco, la gente. No, acá la gente es buena, nadie molesta, nada. Si vos no molestás a nadie, nadie te va a molestar. Y venimos, los distraímos, nos juntamos con amigos, conocidos. Y vendemos lo que traemos. Estamos un rato, comimos algo y de ahí los vamos. Sí, traemos para comer o compramos. Y así. Sí, les salieron a semana porque si no estamos en la casa. Igual los visiten los nietos, los hijos también, pero salieron para distraerlo. Más que todo. Estoy vendiendo en el trueque por necesidad, porque realmente las cosas no van, no tengo trabajo. Entonces hay que venir a vender lo que uno tiene, porque otras cosas no quedan. Y hace como 4 años. Con 4 años que veamos de vuelta como pueda, con chango, con lo que venga. ¿Y acá qué está vendiendo? Las herramientas, todas las mismas herramientas que tenía, todo eso estoy vendiendo. ¿Cómo es venir al trueque? Un día poniendo. ¿Qué hora? Y yo vengo a las 7 de la mañana, estoy hasta las 9 de la noche, 8, 9 de la noche. Y hay días que son muy pesados, mucha calor y ahora empieza el frío. Hay que pasar mucho frío, ¿no? Claro. Pero no queda dosis. Hay que pasar mucho frío, ¿no? 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 Hay que pasar mucho frío, ¿no?